A los 33 días desde el inicio de la invasión ordenada por Vladimir Putin, Rusia continúa bombardeando depósitos de combustible en Ucrania. Al menos 5.000 personas han muerto en la asediada ciudad portuaria de Mariupol desde que Rusia lanzara su invasión el mes pasado, según informó la asesora presidencial que ahora está a cargo de los corredores humanitarios. Unas 5.000 personas fueron enterradas, pero los entierros se detuvieron hace 10 días debido a los continuos bombardeos, dijo la funcionaria a la AFP. Según añadió, pueden haber muerto hasta 10.000 personas. El gobierno ucraniano Volodymyr Zelensky estimó que las pérdidas económicas causadas por la guerra con Rusia ascienden a más de 500.000 millones de dólares ante el impacto directo de las destrucciones desde el inicio de la invasión, así como las consecuencias indirectas de los combates en la economía, como el aumento del desempleo, la reducción del consumo de los hogares o la disminución de los ingresos del Estado. Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó un proyecto de presupuesto que incluye más gasto en defensa con 6.000 millones de dólares para ayudar a la OTAN y 1.000 millones de dólares para Ucrania. Se espera que la propuesta del Ejecutivo sea enviado el martes al Congreso, que luego debe ser aprobada. Negociadores ruso y ucranianos retomarán a inicios de esta semana las negociaciones de paz, cara a cara, en espera de que la situación de estancamiento en el combate obligue a Moscú a moderar sus exigencias. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exaltó las nuevas negociaciones que espera traigan paz, sin demora, y lamentó la invasión rusa que ha dejado miles de muertos y devastación en ciudades de su país. Para Noticias 12, Luisa Centeno.